Bueno, buenas tardes a todos y a todas, es un gusto enorme estar acá compartiendo el inicio de un tramo que entendemos viene a llenar un área de vacancia, esto da cuenta de la cantidad de inscriptos, tenemos más de 5.000 inscriptos en este tramo, este tramo está a cargo de Carolina Grufat, Carolina es licenciada en ciencias de la comunicación, magistra en educación por la Universidad de San Andrés, profesora adjunta de la cátedra de datos de la licenciatura en ciencias de la comunicación, codirectora del proyecto de investigación alfabetización en datos, habilidades para la ciudadanía digital ampliada, la agencia nacional de investigación e innovación de Uruguay, coordinadora del diseño curricular de investigación en humanidades de la escuela ORT, entre otras muchas actividades que desarrolla Carolina, es un gusto enorme poder contar con ella hoy aquí, esta actividad es una parte de una estrategia más general del Instituto de Formación Docente orientada a fortalecer la función de investigación en la formación docente, esta actividad se articula con otras estrategias que se están llevando a cabo, una muy importante que fue el año pasado, la convocatoria a proyectos de investigación, donde se financiaron 111 proyectos de los institutos de investigación de todo el país, en este momento estamos desarrollando un acompañamiento a todos los proyectos, desarrollando una comunidad de investigadores para pensar la investigación en el marco de la formación docente. Bueno, y le doy paso a Carolina, que va a contar un poquito de qué pasa con nuestros datos, con nuestras prácticas educativas mediatizadas, datificadas, y cómo podemos enriquecer nuestros proyectos de investigación con estrategias vinculadas a la ciencia de datos. Carolina, bienvenida. Hola Mariana, gracias. Bueno, ante todo decir que es un gusto, es una alegría enorme estar participando de este espacio, estar desarrollando este espacio sobre estas temáticas, como vos decías, estas nuevas tendencias que aparecen en la investigación educativa y en la investigación en ciencias sociales, que tienen que ver con el trabajo con datos y con la ciencia de datos. Así que, bueno, darles la bienvenida a los que están conectándose del otro lado, y ante todo, bueno, agradecerte Mariana también, y en nombre tuyo a todo el equipo de Infod, por abrir esta temática, por motivar estos espacios de acompañamiento a los proyectos. Así que esperamos que sea nutritivo y que se puedan llevar de este encuentro, bueno, recorridos, herramientas, distintos tipos de insumos para sus proyectos. Entonces, vamos a empezar compartiendo pantalla. A ver, ahí estamos. Les contamos que tenemos el chat de la transmisión en vivo por YouTube, a través del cual pueden mandarnos preguntas, inquietudes, opiniones, sobre lo que vamos charlando en este encuentro. Vamos a tener distintos momentos en esta charla en donde vamos a hacer un breve stop y vamos a ir a sus preguntas para tratar de ir a un ida y vuelta. Y después, bueno, vamos a tener algún momento de alguna pequeña encuesta también para ir charlando un poquito con ustedes, de alguna manera dentro del formato. Bueno, entonces, habiendo presentado el tema, a ver. Está como un poco trabado esto. Vamos de vuelta. Pasa más bien positivo. Ah, ok. Un segundito. Nunca es automático esto. Automático de tiempo. Tenemos mucha gente en YouTube saludando desde distintos lugares del país. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, un poco para contarles cómo es que desde las ciencias sociales y desde la educación llegamos a la ciencia de datos. Y contarles un poco cuáles han sido estos recorridos, también en estos, bueno, 10 años ya de trabajo en la temática. Bueno, les cuento, digamos, para arrancar, que nosotros allá por el 2013, hace 10 años exactamente, en la Cátedra de Datos, dentro de la carrera de comunicación, donde somos un equipo muy nutrido de docentes y ayudantes, empezamos justamente a abordar el tema del análisis de datos de las redes sociales, que era, el trabajo con redes era algo que nosotros veníamos ya desarrollando desde el 2009 en adelante, pero ahora acá cambiamos un poco la perspectiva, ¿no? Y empezamos a ver a las redes sociales como partes de procesos culturales, de consumos culturales, digitales, de mayor alcance. En muchos casos también ver movilizaciones sociales, ver tendencias, ver, digamos, bueno, una cantidad de preguntas interesantes en relación a estos datos que circulan en las redes. Por ese momento, digamos, la búsqueda era un poco más experimental, empezamos, digamos, viendo, descubriendo distintos tipos de herramientas, y algo que empieza a suceder en ese momento es que también empieza a ver algunos enfoques más teóricos sobre estas nuevas metodologías y estas nuevas formas de trabajo, ¿sí? En el marco de las humanidades digitales. Un par de años después, allá por el 2018, surge esta posibilidad de empezar a pensar un diseño curricular para el nivel medio, para el secundario, que tuviera que ver con la investigación con datos. Y bueno, esto significó un nuevo desafío, ¿no? Porque implicaba también, no solamente abordar estas nuevas tendencias y este trabajo con estas herramientas tecnológicas, sino también pensar en un recorrido de investigación que tenía tres años, ¿no? Porque iba a ser en el marco del ciclo superior de una orientación, en humanidades, que iba a tener una secuencia, ¿no? Porque implicaba trabajar en investigación con chicos y chicas de entre 15 y 17 años. Y bueno, empezando a darle forma a este espacio y a este programa, fue que lo pensamos también desde dos materias. Desde una materia de investigación y una materia de tecnologías, de la información, que conjuntamente fueran desarrollándose a lo largo de cada uno de estos tres años, y que pudieran hacer alguna sinergia entre sí, ¿no? Digamos, siempre una idea era, mi intencionalidad fuerte era romper esa dicotomía que a veces tenemos entre contenidos versus herramientas tecnológicas, ¿no? De un lado los contenidos, de otro lado las herramientas. Y justamente decíamos, bueno, que haya debates, que haya articulaciones, que haya trasvasamientos entre estos dos espacios, y en eso fue lo que fuimos construyendo en estos años, y bueno, seguimos construyendo actualmente. Y después, a partir del año pasado, ya surge más la mirada hacia los aprendizajes, ¿no? Habiendo desarrollado un recorrido de varios años, de desarrollar propuestas pedagógicas, propuestas de aprendizaje, bueno, la pregunta también por qué está pasando desde el punto de vista de las habilidades, qué está pasando con estos aprendizajes, cómo poder andamear estos aprendizajes, cómo pensar en el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Desde un punto de partida en adelante. Y entonces fue que desarrollamos y empezamos a trabajar, el año pasado, digamos, en este proyecto, que a su vez tuvo la característica de que sucedió en un año pandémico, en el que hubo una cantidad de modalidades, ¿no? Trabajo a distancia, y que puntualmente en este proyecto involucró también a otras escuelas, no solamente a dos escuelas de Buenos Aires, sino a escuelas de Montevideo, y también de Santiago de Chile. Así que, bueno, este recorrido, que como ustedes ven, es bastante heterogéneo, ¿no? Este, que tiene distintos espacios, distintos proyectos, es un poco lo que queríamos traerles, digamos, como marco para este recorrido de tres encuentros que tenemos, en donde vamos a tener seis ejes, seis aristas, desde las cuales pensar este trabajo con datos desde la investigación que hacemos. Por un lado, digamos, hay una cuestión de interiorizarnos y poder conocer un poco más en profundidad, ¿qué es esto de la Big Data? ¿Qué características tienen estos fenómenos de generación de tantas cantidades de datos masivos? Esto está vinculado a una segunda cuestión, que es, también digo, nosotros, nosotras como metodólogos, y como investigadores e investigadoras, tenemos también la mirada metodológica, ¿no? ¿Cómo, entonces ahí, digamos, la cuestión es, ¿cómo se inserta un trabajo de ciencia de datos, o un trabajo con datos, que tiene en sí mismo un proceso, con una cantidad de herramientas, con una cantidad de pasos, ¿cómo se inserta esto en procesos de mayor alcance, digamos, en una investigación quizás más amplia que estamos llevando a cabo, y que no se circunscribe solamente el trabajo con datos? Esto tiene que ver con lo que acá aparece como el punto cuatro, que dice líneas de investigación, ¿no? Y un poco lo que queremos, lo que nos gustaría que suceda en este espacio, también es que ustedes puedan tomar parte de estos recursos, y de estos recorridos, para quizás rediseñar algo de su diseño metodológico, o enriquecer algo de esta propuesta que inicialmente pensaron. Por supuesto, hay una dimensión que tiene que ver con lo que acá llamamos la caja de herramientas, o el toolkit, ¿no? Digamos, donde vamos a estar explorando, por supuesto, algunas herramientas, algunos lenguajes, tecnologías, en particular, y que a la medida que vamos metiéndonos en esta cosa de ensayo y error, con las herramientas, vamos también adquiriendo algunas habilidades, algunos aprendizajes, que no son, digamos, no son técnicos, o no son solamente técnicos, sino que involucran, digamos, toda otra cantidad de cuestiones, ¿no? Realmente el trabajo con datos, no es que nosotros, por ejemplo, que quizás desarrollamos o tenemos habilidades de pensamiento crítico previas, no es que traemos esas habilidades y las metemos acá en el trabajo que hacemos con datos, sino que realmente poder desarrollar habilidades críticas para trabajar con datos es un poco fogearse en el juego con estas herramientas, ir templando, de alguna manera, estas mismas habilidades y estas mismas competencias a partir del trabajo que uno va haciendo, ¿no? Por último, nos gustaría también que otra arista y otra dimensión de este recorrido, que ustedes pudieran también llevarse, tengan que ver con, bueno, poder pensar quizás nuevos temas de investigación a futuro, nuevos objetos de estudio, y proyectos que quizás puedan incorporar más en el centro a la ciencia de datos. Bueno, esta charla de hoy tiene un título, y ese título es este que están viendo en pantalla, no es solo una cuestión de tecnología. ¿Con qué tiene que ver esto de que el trabajo con datos no es solo una cuestión de tecnología? Como decíamos recién un poco, realmente la complejidad que tiene para nosotros desde las ciencias sociales, o desde las humanidades, o la educación, trabajar con datos, implica desarrollar y poner en juego toda una cantidad de habilidades, de construir conocimiento con sentido, con significado, de pensar críticamente, de poner en contexto esos datos, ¿sí? Y estas, digamos, no son habilidades centralmente o solo técnicas, como tal, digamos. No es que porque usemos un lenguaje de programación necesariamente tenemos habilidades para poder leer esos datos, poder hacer algo con eso, poder vincular eso con una pregunta de investigación. Pero a su vez, esto tiene que ver con otra cosa, que es que la ciencia de datos como tal, nos plantea un desafío, que es que tenemos que empezar a pensar un poco más allá de la clásica dicotomía o del clásico binomio que está sentado en mucho de lo que hacemos, entre las ciencias sociales y la tecnología por otro lado, o las humanidades y la tecnología, o la educación y las tecnologías, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que cuando nosotros investigamos usando este tipo de procedimientos, este tipo de técnicas, la tecnología no es algo meramente accesorio, no es algo, no es un detalle menor en el trabajo que estamos haciendo, sino que hace a los procesos de investigación y de conocimiento que estamos llevando a cabo, por un lado, y por otro lado, eso mismo que nosotros estamos investigando, sea en redes sociales o sea en otras plataformas, son fuertemente tecnológicos a la vez que sociales, ¿no? Tienen como esta doble naturaleza. Entonces, esto vamos a ir desarrollándolo bien a lo largo de este rato, de este encuentro, vamos a ir retomándolo hacia el final, pero, digamos, hay algo de desafío complejo también que nos plantea el trabajo con este tipo de enfoques y con este tipo de metodologías. Bueno, dado que hay varios tuiteros, y tuiteras también, me imagino, en sala, quería proponerles también que si quieren, a través de Twitter o de otras redes, quieren ampliar algo de esta conversación, quieren proponer o recomendar recursos, o quieren, digamos, hacer algún comentario, lo que sea, si les parece, pensé en un hashtag, pensar con datos, que si quieren podemos usar también para encontrarnos en un espacio de conversación un poco más abierto y expandido. Bueno, ahora, quería partir de, digamos, quería empezar planteando tres casos, o tres ejemplos, para empezar a entender un poco de qué va esto del trabajo con los datos. Y, bueno, les traje esta historia, en particular, que es la historia de un abuelo, un abuelo muy piola, como ven, y muy futbolero. Bueno, esto que ven en pantalla es el historial de búsquedas en YouTube de ese abuelo, ¿sí? Entre las cosas que busca él, nos encontramos, por ejemplo, con ¿Quién es Luis Díaz? Gracias. Luis Díaz es jugador de fútbol colombiano, ¿no? Hola, Liverpool versus Paris Saint-Germain. Otra de las búsquedas que está más por abajo, por favor, es tienen que errar goles, dice. Y hay otra más por abajo que dice Buen día, Liverpool versus Barcelona 4-0. Bueno, como ustedes podrán ver en este historial de búsquedas, muy simpático, muy interesante, hay algunas palabras que nos llaman un poco la atención, ¿no? Buen día, por favor, gracias. ¿Por qué es interesante este ejemplo? ¿Por qué traigo este ejemplo un poco para abrir el primero de los casos? Hubo un momento en el que las plataformas, o sea, en este caso YouTube o Google, empezaron a leer nuestros textos, empezaron a leer nuestras formas de búsqueda como datos, ¿sí? En algún sentido podríamos decir que este tipo de plataformas aprendieron a leer, podríamos pensarlo en ese sentido, ¿no? Aprendieron a interpretar algo del lenguaje con el que hablamos. Y este tipo de lenguaje, como todo, digamos, la manera de expresarnos, las maneras en que buscamos, piensan la manera en que buscamos en Google o en YouTube, como muestra este caso muy ilustrativo, tiene sus modismos, tiene sus formas, pero piensen que esto que quizás para nosotros es algo dado, y que en algún sentido podemos tenerlo como naturalizado, piensen el salto disruptivo, porque no es incremental, es realmente disruptivo, ¿no? Que implicó que estas plataformas empezaran a leer los textos y el lenguaje como dato, como datos en sí. Este ejemplo, por ejemplo, que sí a continuación, al que nos da pie un poco esta anécdota del abuelo, es un primer ejemplo de un proyecto que trabaja justamente con lo que buscamos en Google. Es más, trabaja en realidad con las tendencias de búsquedas, o sea, con todo lo que la gente, digamos, a nivel mundial, ¿no? Es una herramienta global. Con todas las búsquedas que se hacen, uno puede elegir, por ejemplo, un periodo de tiempo, o puede elegir lo que se está buscando ahora, o podemos elegir también qué es lo que se está buscando más en determinado lugar, o en otro. Quizás la conozcan en la herramienta, se llama Google Trends. Y es justamente una herramienta que Google abre gratuitamente, o sea, pone a disposición, a partir de todos los datos que va recopilando de lo que vamos buscando en la web. O sea, no solamente Google registra esas búsquedas, las almacena, las guarda, sino que a su vez también las analiza y las visualiza. O sea, las pone a disposición de manera abierta, vamos a decir, en principio, ¿no? Entonces, este proyecto que se llama The New Normal, The New Normal, bueno, le interesaba ver qué pasó con las búsquedas de compras. O sea, con las búsquedas que la gente hizo para comprar cosas en Internet durante la pandemia. ¿Sí? Durante el contexto de la pandemia. Fíjense que ahí estamos viendo un pico de búsquedas, ¿sí? Algo que fue muy buscado en un momento, que fue en realidad en marzo del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, ¿no? Del COVID-19. ¿Cuál fue la búsqueda que tuvo ese pico en ese momento para comprar? Bueno, la búsqueda de papel higiénico. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en un primer momento de la pandemia, por algún motivo, se pensaba que el papel higiénico iba a escasear o que no iba a haber. Bueno, todo el mundo se buscó masivamente a las redes, a Google, a buscar para comprar este tipo de de objeto, no objeto, ¿no? En particular. Entonces, ¿qué es lo interesante de este caso y que justamente releva este proyecto? Hubo cosas como papel higiénico o, por ejemplo, otra muy llamativa era la búsqueda de levadura, ¿sí? Cosas que se empezaron a buscar en el contexto del COVID de la pandemia y después no se buscaron nunca más. Hoy por hoy nadie busca eso, nadie busca, o por lo menos no masivamente, ¿no? Y sin embargo hubo otras, como vemos de este lado celeste, que se llama los nuevos normales, hubo ciertas búsquedas que surgieron en ese contexto y por algún motivo se mantuvieron como tales, ¿sí? Intereses que todavía se mantienen en unas tendencias de búsquedas muy altas. Por ejemplo, artículos para el cuidado de la piel o el cuidado del pelo o búsqueda de accesorios de computadoras. Bueno, ustedes pueden después ir a ver este proyecto, después les vamos a dejar todos los links, y pueden ver exactamente toda la cantidad de búsquedas que releva este proyecto y que muestra qué era lo que nos estaba pasando un poco en ese contexto, ¿no? Qué era lo que buscábamos y por qué buscábamos lo que buscábamos para comprar en un momento en el que masivamente nos volcamos a las compras online. Este proyecto es bastante parecido a este que se llama Searching COVID-19 de hecho en ambos casos la persona que lidera estos proyectos se llama Alberto Cairo que es un periodista experto especializado en visualización de información y en este caso también algo que le interesa a este equipo por ejemplo ver en este proyecto es encontrar patrones de nuestra necesidad de conocimiento en el contexto de vuelta del COVID-19 de la pandemia, ¿no? ¿Y qué se encuentra por ejemplo en este caso? Fíjense por ejemplo como podemos ver acá hay una el inicio de las búsquedas está en enero de 2020 que es cuando fue el primer caso reportado en Estados Unidos y donde ven que las búsquedas se acrecientan muchísimo ahí hay un segundo punto como de inflexión podríamos decir que fue la primera muerte que se reportó en Estados Unidos en febrero del 2020. ¿Qué pasó a partir de entonces? Bueno, algo de la escalada del crecimiento exponencial que fue teniendo la pandemia se viralizó se visualizó de alguna manera se reflejó se vio reflejado en las búsquedas que empezamos a hacer también a medida que pasaba el tiempo en Internet ¿no? Entonces ¿qué por ejemplo qué pasó? Pasó que algunas búsquedas como por ejemplo búsquedas que empezaban con what is o what are o sea ¿qué es? ¿sí? como por ejemplo ¿qué es el coronavirus? que acá podemos ver en color verde eran muy muy importantes muy visibles al principio ¿no? cuando empieza la pandemia y después cuando va pasando el tiempo otro tipo de búsquedas más vinculadas al how to o sea el cómo ¿no? y el cómo tiene que ver con cómo afrontar cómo prevenirnos cómo buscar tratamientos para ¿sí? como la pregunta por lo que sería tomar acción en relación a esto que nos estaba pasando empezó a crecer después más adelante en el tiempo si a su vez nosotros a esto lo clasificamos por tema vamos a ver que por ejemplo ver los puntitos violetas bueno tiene que ver con conocimiento general conocimiento general vinculado bueno ¿qué es la pandemia? ¿qué es el coronavirus? ¿qué es tal cosa? ¿qué es tal otra? fíjate que otros puntos que aparecen bastante al principio son los de color celeste que son que tienen que ver con los síntomas y con los tratamientos ¿sí? ¿y qué va pasando a medida que va a pasar el tiempo? que va pasando el tiempo bueno otro tipo de temas otro tipo de intereses por ejemplo los puntitos amarillos que muestran el impacto económico de la pandemia o por ejemplo puntitos que ustedes van a ver acá en relación a los puntos verdes que muestran las respuestas de los gobiernos a la pandemia o los puntos naranja que tienen que ver con cómo juntarse de manera remota o cómo juntarse online cómo reunirse o de manera online fíjense cómo de alguna manera al ver qué fue pasando con lo que íbamos buscando tenemos una suerte de espejo o de reflejo también que nos permite pensarnos también ¿no? qué nos pasaba también a nosotros qué tipo de cómo fue cambiando esta percepción de lo que nos fue pasando cómo fueron cambiando los intereses fíjense algo tres aspectos interesantes de este caso uno los datos en tiempo real ¿sí? o sea estamos viendo los datos de lo que se está buscando ahora o en este momento se estaba buscando ¿sí? Segunda cuestión Google como el gran la plataforma que va generando esta trazabilidad de las búsquedas y a su vez poniendo a disposición desde un montón de herramientas estos datos y en tercer lugar fíjense cómo fíjense el rol que también cumple la visualización como un instrumento que nos permite también plantearnos hipótesis o hacernos preguntas porque seguro cuando Alberto Cairo y este equipo de gente empezó a investigar esto tenían una idea de que algo podía haber en las búsquedas de la gente sin embargo cuando vieron este gráfico acá uno puede empezar a ver otras cosas y decir ah mirá ¿por qué este tema apareció después y este tema apareció antes? y poder ir refinando las preguntas y las hipótesis que se iban planteando en relación al tema segundo ejemplo segundo caso que este es un caso diríamos inicial o sea este es el primer caso que se hace de estudio en redes sociales con datos lo hizo este personaje que ven acá que se llama Lev Manovich bueno personaje digo bueno pintorescamente no sé el proyecto se llama Selfie City y es un proyecto que digo Lev Manovich es un especialista en artes visuales alguien que viene de la programación del diseño en 3D pero que a medida que también fue realizando una cantidad de proyectos vinculados a datos también es un gran teórico digamos ha escrito varios libros en relación a este tipo de abordajes y de categorías por ejemplo en este caso el estudio de selfies tenía que ver con un estudio sobre cómo cambió el autorretrato contemporáneo la imagen del autorretrato contemporáneo y qué es lo que hicieron ellos en esta oportunidad bueno investigaron las selfies de 5 ciudades Bangkok Berlín Moscú Nueva York y San Pablo un corpus que hoy por hoy no diríamos que es un gran corpus pero bueno 120.000 imágenes de Instagram más o menos 20.000 30.000 imágenes por ciudad y las clasificaron básicamente las analizaron en base a género en base a rango etario y en base a un elemento que es lo más interesante que tiene este caso que es la expresividad de las imágenes o sea este proyecto armó digamos desarrolló un programa un software que al leer las imágenes al leer las selfies las 120.000 selfies y más podía empezar a detectar ciertos patrones o ciertas características en las fotos en las imágenes que les permitía hablar de estados de ánimos diferentes y había un estado de ánimo que me llama mucho la atención pero el nivel de sonrisa por ejemplo el nivel de sonrisa es en sí algo que se registraba a partir de las selfies y digamos y que y que era un dato ¿no? digo las imágenes las imágenes generando datos nuevamente no el lenguaje sino las imágenes y acá en este caso por ejemplo vemos otra visualización en donde podemos ver la distribución de las del dataset o sea de la base de datos de las imágenes en tres ciudades Bangkok Berlín y Moscú fíjense que tienen la distribución por género hacia arriba tienen género femenino hacia abajo de la raya que pueden ver género masculino y tienen también esto del nivel de emotividad de las imágenes el nivel de sonrisa ¿no? bueno y uno puede empezar a ver de vuelta otras hipótesis u otras otras preguntas por ejemplo vemos que en el caso de Moscú la representación de género es bastante asimétrica y que hay mucha más cantidad de selfies de mujeres que de hombres ¿no? por ejemplo mientras que si vemos el caso de Bangkok la situación es bastante distinta en ese sentido y con el nivel de sonrisa bueno ciudades como Bangkok tienen por algún motivo en algún momento como un pico o una situación de crecimiento que no se ve en otras ciudades uno podría decir que a lo mejor a decir a juzgar por las selfies podríamos pensar que hay ciudades más felices que otras no sé o por lo menos en lo que tiene que ver con estados de ánimo ¿no? después igual vamos a poner todo esto en cuestión ya van a ver pero bueno para ir digamos decantando algo de estos dos casos ¿qué tienen en común estos dos casos? que son en los dos casos proyectos con datos o en todo caso ¿qué nos dice esto sobre la Big Data? que estamos hablando de un conjunto de datos en un caso lenguaje natural en otro caso imágenes ¿sí? en los dos casos grandes volúmenes de datos a gran velocidad de gran velocidad de gran complejidad y variabilidad ¿sí? nos quedamos con esta parte después ya más adelante vamos a a seguir con la segunda parte de la definición que nos dice que la recolección de esos datos el almacenamiento el análisis requiere de técnicas de tecnologías específicas o avanzadas bueno un tercer caso un tercer ejemplo que de alguna manera es bastante distinto a los dos anteriores y que abre una línea de trabajo me parece interesante también es por ejemplo en este caso es un dataset una base de datos abierta de datos abiertos ¿sí? en este caso es el registro de las llamadas a un número telefónico al 137 que como sabemos es el número de atención y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y de género ¿qué pasa en estos casos? digamos ¿qué pasa con este tipo de datos? que podemos encontrar en distintos portales que ustedes probablemente conozcan ¿no? portales nacionales portales de provincias portales municipales en algunos casos porque hay algunas iniciativas municipales también bastante interesantes lo que tenemos son datos datos abiertos grandes bases de datos sobre temas de política pública ¿no? ¿y qué es lo interesante en este caso? digamos las bases de datos se generan como o pueden aportar en algún punto transparencia al ejercicio de esa política pública y a cómo funciona concretamente esa política y también como vamos a ver desde el análisis de datos podríamos pensar también en un análisis predictivo que se podría hacer a partir de los datos de este tipo de datos en particular ¿sí? por ejemplo si vemos este caso y abrimos la base nos vamos a encontrar que lo que se registra en este caso tiene que ver con las fechas fíjense que tienen un campo que son las fechas en las que se llama en las que se recibe el llamado la región desde la que se llama la edad de la persona que se comunica el género el vínculo que tiene con la persona que sufre esta situación de violencia digamos va un poquito más adelante el hecho del lugar donde ocurre esta situación si es en la vivienda si es en redes sociales fíjense si es en un albergue después nos encontramos por ejemplo que otro dato que se recolecta es la edad de la víctima o el género de la víctima o la nacionalidad y hay otra cantidad de campos más ¿qué pasa? cuando empezamos a hacer el análisis de estos datos por ejemplo podemos encontrarnos que mujeres en algún rango etario en particular de zonas metropolitanas quizás tienen mayor tendencia quizás porque aparecen en la lista si nosotros analizamos la lista de llamados bueno tienen más presencia por sobre otros ¿no? entonces quizás uno podría hacer alguna suerte de análisis predictivo en relación a qué pasa con estos datos o sea y si se da esa situación desde qué en todo caso desde qué intervención desde la política pública podría acompañar esas situaciones que vemos que van surgiendo y que identificamos a partir de los datos ¿no? sin embargo este caso es bastante distinto a los dos anteriores ¿por qué? porque en este caso en los anteriores de alguna manera tenemos las bases de datos como abiertas como dinámicas ¿no? digamos tanto en el caso de las redes sociales como en el caso de Google son la recopilación de datos se realiza como de manera permanente y de manera dinámica mientras que en este tipo de bases lo que tenemos es la actualización del archivo ¿no? si nosotros fuéramos a buscar por ejemplo el archivo del monitor de vacunación vamos a ver que por ejemplo esos archivos se actualizaban y creo que todavía no sé si ahora pero se actualizaban diariamente en un momento o sea diariamente alguien subía un archivo con esta información con respecto a los avances que había diariamente ¿sí? entonces un poco como corolario como conclusión de estos tres casos y decantando algunas características que tienen estos digamos objetos el volumen de información ¿no? como decíamos se distribuyen se recopilan se manipulan grandes cantidades de datos en todos los casos la generación y la recopilación de esos datos se hace a una velocidad cada vez mayor y ahora vamos a ver un poco cuál es la infraestructura y desde la conectividad y desde las plataformas que sostiene también todo este fenómeno otra característica otra B ¿no? se habla de las 4 B de las Big Data otra B tiene que ver con la variabilidad el hecho de que muchas veces los datos que utilizamos provienen de diferentes fuentes entonces ¿qué ocurre? bueno podemos tener archivos que tienen diferentes formatos uno es un Excel otro es un CSV como veíamos que es un archivo de texto que para poder leerlo bueno es necesario abrirlo de una manera distinta como uno digamos y en todo caso si quiero juntarlo con un Excel tengo que hacer un proceso de integración entre estos dos o puede suceder por ejemplo fíjense como acá la fecha está registrada 2022 1 del 1 ¿sí? pero alguien podría registrar la fecha de otra manera esto es muy común entonces entonces si uso dos bases de datos asegurarnos que el formato de la fecha sea el mismo así como todo este trabajo que empieza a aparecer vinculado al hecho de trabajar con fuentes de datos diferentes y por último una cuarta característica que tiene que ver con esto que llamamos la veracidad de los datos realmente la posibilidad de trazabilidad que tenemos a partir de los datos de opiniones de intereses de comportamientos de audiencias de comunidades es completamente inédito nunca hemos tenido esta posibilidad a este nivel sin embargo al mismo tiempo podríamos ahí incurrir en algunas cuestiones en algunos errores que nos hagan pensar que quizás este registro de llamados que representa simplemente el registro cronológico de llamados representa quizás al total de la Argentina o representa digamos y no necesariamente ¿no? entonces ahí empezamos a ver algunas cuestiones vinculadas también a por un lado a la representación de los datos pero también a los sesgos ¿no? vuelvo al ejemplo de Manovich las 120.000 fotos quizás si uno no garantizara que fueran las mismas cantidades de fotos por cada una de las ciudades bueno de repente podría tener 90.000 fotos de Nueva York y hoy por hoy podría tener 30.000 selfies de Moscú porque nadie se saca selfies en Moscú hoy por hoy entonces ese algoritmo ese programa estaría aprendiendo mucho más matices en relación a la lectura de imágenes en el caso de imágenes occidentales por sobre otro tipo de imágenes ¿no? entonces cuidar este tipo de sesgos o este tipo de limitaciones que aparecen también en el trabajo con datos es algo fundamental y es algo en lo cual nosotros también como investigadoras o investigadores tenemos que también tener una posición de alerta ¿no? frente a estas cuestiones antes de seguir adelante no sé si tenemos alguna pregunta ahí yo veo que hay cuatro preguntas Mariana tenemos preguntas tenemos comentarios pregunta Mariana Llanes dice ¿hay ejemplos que se hayan utilizado esos datos en algún caso y que hayan tenido un impacto? Sí digamos no sé pero por ejemplo si nos estamos refiriendo a los datos de políticas de políticas públicas por ejemplo el ejemplo el caso más que bueno todos seguramente conocemos ¿no? pero pienso en la medición del acatamiento a a la a la cuarentena ¿no? inicialmente que se hizo a través de celulares que se medía a través del GPS digamos permitía ir ajustando decisiones de política también a la vez que se iban midiendo esos datos ¿no? por ejemplo por pensar en un ejemplo también digamos como actual o reciente en los casos anteriores en el caso de las selfies o en el caso de las tendencias de búsqueda diría que la utilidad muchas veces tiene que ver también con bueno pensar estrategias quizás más segmentadas ¿no? cuando uno piensa tal vez en estrategias de marketing y quiere segmentar audiencias o quiere desarrollar estrategias de desarrollo de audiencias por ejemplo estos datos también son muy útiles ¿no? entonces lo que pasa que siempre la cuestión es poner en contexto poner en contexto esos datos leerlos a la luz de un objetivo digamos me parece importante como poner en valor toda esta dimensión también porque si no cuando hablamos de ciencia de datos podemos llegar a quedarnos también en una cuestión muy técnica que en algún punto lo es pero también hay una complejidad que tiene que ver con la lectura y la interpretación ¿no? María Soledad López nos dice ¿cómo se puede leer y emplearlos correctamente sobre los datos en redes sociales? digamos hay algo de preguntas sobre algo de esta circulación de datos y del peligro digamos de ciertos peligros de estos datos pero imagino que irás trabajando a lo largo de los tres encuentros ¿no? la semana que viene vamos a ver concretamente qué herramientas podemos usar para para hacer este tipo de análisis vamos a así como en algunas partes tipo tutorial vamos a mostrar algunas cosas como para ir mostrando un poco el paso a paso de cómo se va dando este análisis insisto en lo mismo hay que ponerle mucha cabeza ¿no? o sea el análisis no se hace solo por buenas herramientas también de visualización y de analítica que tengamos lo cual también habla a veces de lo interesante de trabajar con otros colegas y otros perfiles diferentes ¿no? también en esto hay algo de terminar con las dicotomías ¿no? de trabajar también conjuntamente con disciplinas y perfiles distintos o sea piensen hoy bueno siempre lo decimos ¿no? pero el trabajo con datos incorpora en equipos sociólogos filósofos además de físicos e ingenieros y matemáticos ¿no? entonces hay un mix de miradas interesante que se da ahí en esos perfiles bueno y tenemos un par de preguntas más metodológicas de Claudia Lombardi que pregunta ¿qué pasa con la representación de los datos? ¿se puede definir la muestra utilizada y en consecuencia la población estudiada? ¿se trabaja con inferencias estadísticas? ¿queda clara la posibilidad de enunciar hipótesis a partir de los primeros datos? a ver hay algo de lo de lo exploratorio inicial que que digamos en principio podría ser una buena una buena vía de acceso a este tipo de trabajos ¿no? como de de testear hipótesis de ir armando preguntas me parece que ahí hay algo como de mucho valor que nos aporta después hay algo también que a partir del uso de las herramientas empezamos a ver cómo construyen esas mediciones las mismas herramientas ¿no? si uno trabaja con Google Trends lo podemos ver un poquito la vez que viene pero ahí vamos a ver que el tipo de de relevamiento que se hace digamos es un total sobre el total de la población digamos cómo cómo se hace esa inferencia en cada caso en general está explicado está descripto ¿no? entonces es como muy importante también prestarle atención a a esta información que está en las herramientas que utilizamos también y después bueno una vez que tenemos la base de datos trabajar sobre esa base para con algún criterio de de distribución de si en algún caso podemos tener datos sociodemográficos bueno poner a jugar esos datos también digo en el caso de si tenemos datos de YouTube que corresponden a por ejemplo las personas ¿no? como cierta información vinculada a los perfiles bueno ese tipo de información que no siempre la tenemos pero si somos administradores de ciertas cuentas podemos tenerla bueno eso también es algo como para poner a jugar a la hora de construir una muestra un poco más consistente ¿no? pero bueno es en parte también la discusión en la que estamos y tampoco son discusiones saldadas ¿no? sin lugar a dudas por eso diría que como una primera vía de entrada me parece más también recomendable en algún punto pero bueno vamos a ir después también trabajando algunas cuestiones más en detalle quería un poco poner en contexto esto contexto de la generación de este caudal de datos esta cantidad de datos y acá referenos a algunos datos datos muy redundante la cosa pero más vinculadas también a conectividad a uso de plataformas y a ciertos tipos de consumos que se producen bueno datos del año pasado 2021 nos dicen como cosas como por ejemplo que sobre los 45 millones de personas de habitantes que somos en en Argentina hay un total de 55 millones de conexiones a teléfonos celulares y tablets ¿no? quiere decir esto que hay más cantidad de conexiones de teléfono que personas y quizás el dato más interesante de esto es que el 98% de los teléfonos son teléfonos con conectividad a internet o sea son smartphones ¿no? que de alguna manera ha sido el smartphone siempre lo decimos también lo hemos dicho lo hemos analizado tanto en la cátedra ¿no? pero el gran dispositivo que permitió de alguna manera esta gran infraestructura de plataformas y de generación de datos en tiempo real en Argentina hay 36 millones de usuarios de internet lo cual es un número muy alto es uno de los números más altos a nivel regional de Latinoamérica a pesar de que el costo de la conectividad es bastante alto también esto representa un 83% de la población y por supuesto es una distribución asimétrica ¿no? digamos las grandes ciudades concentran buena parte de la conectividad en las zonas rurales hablamos de otras otro tipo de conectividad pero en todo caso lo interesante acá es que también son 36 millones la cantidad de usuarios activos en redes sociales quiere decir que todas las personas que tienen acceso a internet tienen al menos un perfil en una de estas plataformas o en una de estas redes sociales bueno otros datos también interesantes en cuanto al al uso cuando vamos a ver cuáles son las plataformas más usadas un 95.8% o sea un 96% usa YouTube que es la plataforma más usada de redes sociales y a YouTube le siguen Whatsapp Facebook e Instagram en el caso de Instagram con un 85% y luego vienen otras otro tipo de aplicaciones otro tipo de herramientas como Twitter con un 56% TikTok con un 39% Twitch 24% Telegram 18% lo cual habla de un dato que si nosotros a su vez tomamos un rango etario un poco más acotado porque acá estamos tomando un rango que en algún sentido digamos que es entre 16 y 64 lo cual es un dato es un dato interesante pero es un dato que cuando uno lo contrasta con la población de 13 a 18 este gráfico es completamente distinto y entonces Instagram está mucho más arriba Twitch está mucho más arriba TikTok está mucho más arriba se ratifica esto de como de la cultura de los YouTubers reafirmada por influencers y por creadores de contenidos en distintas plataformas de streaming TikTok Twitch ¿Cuál de estos dos sitios piensan que tuvo más cantidad de visitas el año pasado a nivel mundial? Google nuestra interfaz natural de acceso a internet lo usamos es casi como por default ¿no? más allá de las búsquedas en YouTube que también es Google ¿no? Bueno les diré que entre estos dos el año pasado TikTok fue la red que tuvo más cantidad de visitas y fue la primera vez que una plataforma china superó a una plataforma occidental ¿sí? que a su vez fue también la red social que más uso tuvo no solamente fue la más visitada sino fue la que más uso bueno en TikTok el 40% de los tiktokers de los creadores de contenido tienen entre 16 y 24 años ¿no? también es un dato no menor ¿qué tipo de contenidos generan en TikTok? bueno imitaciones de canciones videos de baile challenges o desafíos videos de animales experimentos de ciencia tutoriales videos de cocina ¿no? distintos tipos de TikTok como en algún punto asociado a esta creatividad de la vida cotidiana ¿no? viene como también a retomar una aposta que empezó con los youtubers con los creadores de contenido en YouTube que después se vienen un poco desplazados también ¿no? aunque los tutoriales siguen siendo un género muy importante pero YouTube se convirtió más en una plataforma de repetición de de contenidos generados por grandes generadores de contenido ¿no? y un tercer una tercera plataforma sumamente interesante para pensar estas cuestiones también es Spotify a febrero de este año Spotify tiene más de 400 millones de usuarios a nivel mundial ¿no? y bueno Spotify tiene su digamos es una plataforma de datos en el sentido de que nuestros propios el propio la propia estructura digamos la propia arquitectura de la plataforma está moldeada por los datos ¿no? la canción más escuchada el artista más escuchado el disco más escuchado si vamos a los de esta semana ¿cuál fue el top? o sea el puesto uno en canciones bueno Pablo Londra con Bizarrap artistas lo más escuchado fue Tuki discos universo paralelo en la coma bueno pasa algo muy interesante también en Spotify que tiene que ver con un género particular que es incluso el género el rubro que tiene mayor crecimiento de contenidos en Spotify que es el de los podcasts ¿no? más de 4 millones de podcasts en la plataforma disponibles ¿qué pasa con el consumo de podcasts? se hizo una encuesta muy interesante el año en 2020 en relación al consumo de podcasts en Argentina y una de las cosas que mostró esta encuesta es que la escucha de podcasts es en un 96% desde teléfonos móviles ¿no? celulares básicamente y cuando vamos a las plataformas más usadas para el consumo de podcasts es bueno fundamentalmente Spotify tanto premium como publicidad casi con un 80% y en un poco menor medida en un 23% YouTube yo después les voy a dejar esta encuesta vamos a circular es muy interesante es una encuesta que tampoco digamos tampoco es una encuesta digamos no es una encuesta como la de consumos culturales que se hizo a nivel del ministerio de cultura digo es una encuesta con más de mil casos con alguna predominancia de los casos de zonas metropolitanas y de provincia de Buenos Aires pero de todas modas que arroja conclusiones muy muy interesantes entre otras cosas también esta encuesta habla de qué tipo de formatos son los preferidos en los podcasts ¿no? y hace esta salvedad decir bueno qué pasa con los menores de 35 y con los mayores de 35 hay alguna variación pero en términos generales el formato de conversación el formato de entrevistas y el formato narrativo de podcast son los tres formatos elegidos favoritos por sobre los de monólogos ficciones o resúmenes de noticias ¿no? una leve diferencia a nivel del grupo etario tiene que ver con que por ejemplo el formato conversacional tiene una una mayor fuerza en los menores de 35 que en los mayores así como entrevistas y lo narrativo tiene un poquito más de fuerza en los mayores de 35 que en los menores ¿sí? pero aquí voy con esto y al tipo de trabajo que empezamos a hacer y que es una línea interesante también para trabajar sobre todo porque Spotify nos permite como también nos permite YouTube exportar mucho de los datos de estos datos ustedes saben que que hay algo interesante para ver acá que también tiene que ver con justamente el uso de los datos que hace la plataforma para el propio consumo ¿no? este filtrado colaborativo que son las recomendaciones que Spotify va haciendo a partir de dos tipos de datos por un lado la actividad pasada nuestra como usuarios y por otro lado lo que a usuarios de gustos similares a los nuestros consumen entonces en base a estas dos fuentes de datos es que el algoritmo nos va recomendando nos va tirando esas recomendaciones personalizadas ¿sí? o sea hace un análisis descriptivo y hace un análisis predictivo bueno escuchó esto le puede gustar esto otro ¿no? y también hay un tercer nivel de análisis cuando hablamos de datos que es análisis prescriptivo que ya tiene más que ver como con la toma de decisiones ¿no? o sea como a partir de del uso de los datos para la toma de decisiones no aplica tanto en este caso pero sí es interesante identificar como esta diferencia que hay entre un uso de datos más descriptivo de lo que puede ser una utilidad más vinculada a la Big Data de elaborar hipótesis y predicciones ¿no? por último una tercera cuestión que tiene que ver con que este software estos programas que van recopilando estos datos van aprendiendo a partir de toda la información y de todos estos datos que recopilan ¿no? por eso se habla también de aprendizaje automático o seguramente conocen o escucharon hablar de esto del Machine Learning que tiene que ver con el aprendizaje automático el aprendizaje de los algoritmos que a partir de los datos van bueno justamente aprendiendo y desarrollando inferencias y distintos tipos de predicciones bueno y ese es el momento de la encuesta no sé Mariana si tenemos alguna otra pregunta que podamos hay algunos comentarios más de índole y metodológico pero yo los guardaría para más adelante para avanzar un poquito perfecto porque seguramente los tomes después bueno si se animan a entrar a esta plataforma www.menti.com les va a pedir un código el código es 6290 02 64 y ahí van a ver cuatro afirmaciones sobre la ciencia de datos y lo que les pedimos es que nos es que elijan una de esas cuatro que para ustedes represente un poco mejor esto que venimos contando que ustedes a lo cual también se habrán acercado desde otras fuentes en relación a la ciencia de datos la ciencia de datos constituye un tema de investigación la ciencia de datos permite usar múltiples técnicas de investigación simultáneamente la ciencia de datos es ciencias sociales con ciencias de la computación o la ciencia de datos implica el fin de la teoría ¿qué opinan? a ver vamos a ver si nos podemos trasladar a a la plataforma www.menti.com y acuérdense el código 6290 02 64 es un tema de investigación es un abordaje que nos permite usar múltiples técnicas de investigación simultáneamente es más bien una mezcla de ciencias sociales con ciencias de la computación o implica como tal el fin de la teoría a ver vamos a irnos a si podemos vamos teniendo resultados así pregunto así sí sí tenemos resultados vamos a compartir ahí se ve vamos a ver un ratito más para que puedan votar acá hay una mientras tanto hay una pregunta que dice las plataformas no abren sus datos no sí muchas plataformas abren sus datos spotify youtube como decíamos instagram digamos las herramientas desde las cuales accedemos a los datos a veces son diferentes en algunos casos son un poquito más complejas tienen que ver con algún lenguaje de programación en otros casos no ahora vamos a ver un poquito eso pero sí sí abren los datos o por lo menos nos ofrecen ciertos datos por supuesto que a veces cuando uno tiene una cuenta de digamos este por ejemplo en spotify si uno tiene un sello discográfico tiene acceso a un montón de información diferente de que si es un usuario de a pie o en youtube por supuesto si uno tiene un perfil comercial tiene acceso a datos distintos que si es un usuario común pero de todas formas hay muchos datos para usar y para trabajar bueno masivamente se impone la opción de que es un enfoque que permite usar múltiples técnicas de investigación buenísimo me gustaría escuchar el voto de ese uno que dice la ciencia de datos implica el fin de la teoría digamos que ninguno es estrictamente falso todos tienen todos son verdaderos todos tienen su vota de verdad pero es interesante porque bueno hablan de diferentes cuestiones siguen votando eh bueno vamos a dar un paquito más para que la página el código así que siguen llegando los datos sí 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 qué bueno es muy sencillo de participar entran al sitio solamente y ahí ponen el código y ahí pueden elegir te preguntan además dónde se obtuvieron los datos sobre el consumo de redes sociales en Argentina bueno hay unos datos ahí yo después les voy a dejar todos los links a las fuentes de datos a los relevamientos en este caso es un relevamiento de una consultora que se llama We Are Digital no We Are Social de Hot Suite pero a su vez hay algunos datos de INDEC también que se publicaron recientemente sobre conectividad por supuesto estos datos reafirman la conectividad desde los dispositivos móviles y no desde las computadoras fijas hay una cantidad de aspectos que que tal vez digamos de los que tenemos conocimiento pero que cuando uno arma también el el contexto es interesante pensarlos también ¿no? Bueno ahí ya tenemos un montón de votos bueno masivamente esta opción de la ciencia de datos permite usar múltiples técnicas de investigación muy bien ahora vamos a ver un poquito esto vamos a ahondar un poquito en esto creo que esta está bastante de la mano con la segunda que es la de que la ciencia de datos en sí constituye un tema de investigación y vamos a dejar para un segundo momento la tercera y la cuarta opción que si se quiere refieren a algo más disciplinario ¿no? de lo disciplinar de las ciencias sociales con la ciencia de la computación o del fin de la teoría o sea son bienvenidos a sus votos sigan ahí si quieren seguir sumando yo me voy a trasladar un poquito acá por un tema también de de tiempos como para empezar a indagar un poquito algunas cuestiones que ustedes ya manifestaron ahí ¿no? cuando cuando hacemos un trabajo de análisis de datos o de ciencia de datos pensamos normalmente en un proceso que tiene diferentes fases diferentes etapas para el cual usamos distintos tipos de herramientas pero bueno que implica una secuencia de trabajo ¿no? hay un primer momento que en general es el armado de la base de datos con la cual vamos a trabajar aparece una técnica vinculada a esto de armar con datos de las redes sociales que es la técnica del scrapping que ¿con qué tiene que ver? tiene que ver con usar un complemento o usar una API ¿sí? o usar un programita que obtiene masivamente datos de una plataforma y los guarda en una base de datos usamos nosotros ahí algunos complementos para trabajar con con Twitter por ejemplo para relevar un hashtag o para relevar una cuenta bueno hay varios usos interesantes que vamos a ir después mostrando un poquito más otra opción también es trabajar con comentarios a los videos por ejemplo de un canal de YouTube el año pasado teníamos un proyecto que analizaba quería analizar algo de consumo de TikTok y entonces se eligió usar los videos de Ibai que es un TikToker también perdón de Twitch y a partir de todos los comentarios que había en ese canal vinculados a esos videos se hizo también todo un análisis de comunidad pero bueno primer paso armado de la base de datos segundo paso tiene que ver o segunda cuestión tiene que ver con el almacenamiento y esto también depende del volumen de información que manejamos cuando nosotros hablamos de ciencia de datos hablamos de grandes volúmenes de datos no hablamos de guardar una base en un en un en una digamos en un spreadsheet en un Google Doc pero no obstante como primer acercamiento y es algo que nosotros usamos mucho también podemos empezar probando con un con usar un documento de Google pero bueno normalmente cuando se habla de almacenamiento se habla de almacenamiento en la nube Amazon Web Services y hay distintos tipos de servicios que están vinculados al almacenamiento de datos un tercer momento tiene que ver con la limpieza de los datos y la integración si voy a usar por ejemplo distintos datasets esto es lo que comentábamos antes formatos que tienen archivos que tienen distintos formatos o también campos de información distintas que no están homologados también otra cosa que nos pasó el año pasado haciendo un análisis de movilidad haciendo en realidad trabajando con un proyecto de unos estudiantes de movilidad usaban la base de datos de SUBE la de los peajes y bueno cada base tenía un formato distinto entonces mucho trabajo de limpieza de los datos de integrar esa fuente de información esto se puede hacer con una query que tiene Power BI por ejemplo que es un programa que seguramente vamos a recorrer algo en el último encuentro y también a veces puede hacerse desde el uso de algunos lenguajes de programación como es R o Python cuarto momento es el análisis y la visualización de datos y ¿por qué los pusimos juntos cuando podríamos haber puesto el análisis y después la visualización? justamente por esto que venimos diciendo desde el principio la visualización a veces es la herramienta digamos el medio que nos permite analizar o armarnos preguntas o plantear hipótesis esto es también algo nuevo que surge en la ciencia de datos la visualización para la formulación o el testeo de hipótesis no es esta vieja idea de que uno a veces tenía con un gráfico de decir bueno yo tengo una conclusión y lo voy a graficar de esta manera y lo voy a mostrar así bueno con estos caudales con estos niveles de datos la visualización no es simplemente una cuestión de cómo voy a mostrar los datos sino a veces es una aproximación a los datos una primera aproximación directa ¿no? sin siquiera poder hacer un análisis previo para la visualización de datos obviamente hay un montón de herramientas usamos Flourish Voyant para análisis de discurso del texto Tableau es otra herramienta que suele utilizarse Power BI es otra herramienta vamos a ir viendo abordajes de estas sobre todo en el encuentro próximo vamos a ir viendo a medida de tutorial algunas de estas herramientas y por supuesto también lenguaje de programación lo interesante también a destacar de acá es que no solo la ciencia digamos no solo el análisis de datos puede hacerse a través de un lenguaje de programación hay un montón de herramientas que podemos usar como un primer abordaje al tema y que tienen mucha riqueza para darnos mucho potencial también ¿sí? o sea que a no desanimarse con esto y no pensar solo que es un tema también de programadores bueno y una última estación una última estación una última sección de esta presentación bueno tiene que ver con esto de nuevas metáforas también para pensar en estos objetos nuevos conceptos y nuevos conceptos teóricos y acá sí volvemos sobre la primera cuestión que habíamos planteado de que no era solo una cuestión de tecnologías ¿se acuerdan? y el hecho de que las tecnologías no son simples instrumentos no son digamos no son inocuas no son no son triviales ¿no? en este tipo de procesos son por el contrario socias ¿no? co-generadoras de este tipo de investigación y de conocimiento bueno hay un dos o tres conceptos no es para ponernos muy teóricos pero hay una primera idea que dice la escala crea el fenómeno que bien sirve para explicar cualquier fenómeno de viralización ¿no? incluso si quisiéramos el coronavirus también la escala crea el fenómeno ¿no? y lo hemos vivido pero bueno también en estos casos por ejemplo Bad Bunny ¿no? el famoso puertorriqueño que en un día genera 183 millones de reproducciones y es el primer o sea y genera un récord de lo más escuchado en un día en Spotify ¿no? nunca antes había pasado en un artista digamos generar esta cantidad de visualizaciones con un disco entonces podríamos pensar la Big Data en general como tal ha generado una escala de datos que ha creado este fenómeno que que genera un objeto nuevo que genera una materialidad nueva ¿sí? y lo podemos ver a través de distintos ejemplos bueno segunda cuestión una segunda cuestión que aparece ya esto fue digamos ya más allá por 2013 ¿no? apareció un libro de un crítico literario o estudioso Franco Moretti que hablaba de la lectura distante ¿sí? de esta de esta posibilidad que él encontraba en los estudios literarios de poder estudiar de repente todos los libros de toda la dramaturgia de Shakespeare no trabajar con los libros de un periodo o con una época de Shakespeare no todos los libros ¿no? es más dice algo tan osado como no sabemos lo que es la literatura universal porque nunca hemos estudiado la literatura universal ¿no? en el sentido de nunca hemos abarcado esta cantidad a este nivel obviamente en el tipo de lectura distante este tipo de lectura lo que hace es mostrar quizás con foco en las relaciones en los patrones de digamos en los mapas digamos en cuestiones más relacionales no estrictamente quizás semánticas ¿no? pero bueno esto combinando y vuelvo a la opción de la encuesta que decía ciencias sociales con ciencias de la computación ¿no? combinando crítica literaria con ciencias de la computación como empiezan a plantear algunos también poder leer la literatura más allá de lo canónico o más allá de lo que los estudios literarios nos mostraron acerca de las corrientes literarias y diversificar las perspectivas esto Manovich que también es un gran teórico también lo dice permanentemente ¿no? poder darle un espacio a la diversidad a lo que no pudimos capturar desde la mirada incluso occidental o la mirada mainstream el análisis de datos podría permitirnos ver diversificar la mirada darle lugar a otras nuevas miradas en esta línea aparece también este concepto más desde el lado de Manovich de lectura por ejemplo multiescalar y acá la imagen más clara para pensarlo más allá de que la foto es de un satélite es el zoom ¿no? lo multiescalar tiene que ver con poder hacer zoom a distintos niveles poder leer poder hacer una lectura distante pero poder bajar y poder combinar esa lectura con otro tipo de aproximación acá por ejemplo tenemos otro ejemplo de datos que se pregunta por qué algunas historias del periodismo duran más en el tiempo en la opinión pública en los Estados Unidos ¿qué fue lo que hicieron? bueno se catalogaron las noticias en base a por ejemplo ven que acá hay como un barroncito bueno estas son noticias que tienen que ver con catástrofes naturales y lo que aparece en color verde son noticias que tienen que ver con política y elecciones y lo que aparece acá en color violeta son noticias que tienen que ver con violencia y guerra no es un proyecto actual es un par de años pero así como puedo tener esta foto distante de la lectura de noticias en un periodo de tiempo podría también ir a ver ah ok acá qué pasó en este pico y me encuentro con que tengo el rescate en la caverna en la cueva de Tailandia ¿no? se acuerdan este famoso caso de los del equipo de fútbol que habían quedado en la cueva de Tailandia bueno ¿qué puedo hacer? puedo ir a la noticia o sea esto desde las mismas herramientas ¿no? mismo puedo detectar desde la lectura distante una tendencia o un pico y después puedo ir a detectar ese evento y combinar un abordaje ya no a distancia sino con un abordaje más cercano vinculado a cuál fue la noticia ¿no? y también podría ser un análisis en profundidad de la noticia en cuestión entonces lectura distante y lectura cercana creo que hay algo como de interesante en poder combinar las perspectivas ¿no? como decía una de las opciones mezclar diferentes técnicas pero también mezclar diferentes abordajes diseños metodológicos ¿no? entonces por ahí hay algo de sobre todo cuando lo bajemos hoy hicimos un recorrido un poco más desde los objetos culturales si se quiere pero también cuando lo empecemos a bajar un poco más a temáticas educativas creo que también lo que va a aparecer aparece más digamos tiene que ver con esta necesidad de combinar perspectivas cruzar lecturas ¿no? cruzar fuentes de datos bueno los leo y escucho para también terminar un poco a ver no sé si podemos dejo de compartir Mariana te doy la palabra a ver no sé si hay preguntas hay comentarios de qué interesante poder leer la realidad y los datos como parte constitutiva de la misma Mariana Ferradelli dice OCB A objetos escasamente ¿cómo era? vagamente identificados ¿no? estos objetos culturales vagamente identificados sí tecnológicos y a la vez sociales ¿no? como esta cuestión compleja digamos sé que es una palabra que no sé es lugar común pero bueno compleja realmente compleja ¿no? o sea que nos requiere otras miradas más complementarias saludos Mariana Daniela Galvani dice creo que lo más impresionante de la Big Data es que fenómenos inconmesurables pueden ser medibles totalmente bueno saludos de las distintas partes del país dice ¿hay algún sistema que refleje datos en discapacidad fuera de INDEC educación inclusiva laboral etcétera? sí hay mucho digamos hay bueno hay algo que se empezó a hacer desde las organizaciones de la sociedad civil también distintas organizaciones vinculadas a algunas autismo digamos hay encuestas y hay más digamos no es Big Data pero sí son datos que se han generado que podemos incluso acercar la vez que viene como para acercar también ese recurso pero pero sí hay desde distintos monitores de datos ¿no? incluso recuerdo como una campaña importante que se hizo de poder medirlo es poder darle visibilidad y existencia desde la política pública ¿no? nada sí vamos a aportar ahí algunos ejemplos algo que quería decir que pensar en relación a esto sí porque tiene que ver con esto de la estadística también en algún momento en alguna charla con Sos Escudero decía él decía esta idea de poder sacar la estadística de la órbita de las matemáticas ¿no? y eso también es una idea fuerza ¿no? es una idea clave porque realmente o por lo menos lo que nos ha pasado a nosotros también en este recorrido de investigación es que mucho es trabajar con estadística aplicada desde las plataformas desde los consumos y contrariamente a lo que nosotros hubiéramos pensado inicialmente que lo cualitativo era más familiar o más accesible hoy yo no es que lo tengo comprobado pero digamos algo que me llama mucho la atención es que el nivel de familiaridad que hay con los distintos tipos de datos de estadísticas hace que sea mucho más fácil la entrada también por ese lado y mucho más interesante también para los chicos y las chicas ¿no? entonces esta estadística de las plataformas de los consumos de los streams digamos la mirada estadística tiene mucho que aportar hay muchísimo que aportar sin duda bueno y seguramente seguiremos trabajando esos temas nos quedan dos encuentros todavía y les recordamos que están los materiales que Carolina puso a disposición en el aula virtual que pueden consultarlos traer sus preguntas para el encuentro que viene te agradecemos Carolina quizás queda alguna pregunta pero la retomamos la vez que viene te agradecemos mucho la presencia y les agradecemos mucho la presencia a todos los que participaron seguimos por aquí nos vemos el jueves 19 a las 15 horas muchas gracias muchas gracias Marcos tu pregunta la retomamos el jueves que viene lo de la muestra representativa bueno muchas gracias un gusto